Buen día, Matías. ¿Cómo te va? ¿Dónde andás? ¿Qué tal? Buenos días, Indalesio. Estamos en Crisóstomo al 600, que fue el escenario de la pelea a piñas y patadas entre estudiantes. Del Colegio Privado de Tucumán, que está en otras espaldas, el Instituto Privado de Tucumán y la Escuela Técnica 1, que está en Crisóstomo, al 700. Los detalles de esta pelea, que generó imágenes que dieron vuelta a todo el país, tienen que ver con un conflicto que habría generado, que se había iniciado la semana pasada, el jueves a la tarde, mientras alumnos de esta institución habrían estado ingresando a gimnasia a las 3 de la tarde aproximadamente, y se cruzan con un grupo de alumnos, 5 alumnos, según denunció en la comisaría primera, la mamá de uno de los jóvenes que dijeron haber sido agredidos, se cruzan en algún momento, mientras entraban a gimnasia, y según la madre y la denuncia, le hacen gestos que fueron interpretados como una provocación. Entonces, ese jueves a la tarde hubo una primera escena de conflictos, o sea, de peleas, entre alumnos de las dos instituciones, que tienen entre 16 y 17 años, porque van a quinto año los jóvenes, y esa pelea del jueves habría derivado en provocaciones que siguieron a través de redes sociales y en la escena que se vio ayer, que es que básicamente vinieron a esperar a la salida de las clases, a las 12 y 40, alumnos de la escuela técnica a alumnos del instituto. Y después, todo lo que se vio en las imágenes, ¿no? Bueno, una situación sí preocupante, Matías, la reflejabas bien Boa Noche, de hecho en Panorama Tucumano, también está en las páginas de la Gaceta de Hoy, que preocupa porque cuando escala la violencia así entre adolescentes, generalmente es difícil encontrar el punto cúlmine a situaciones como esta, ¿no? Bueno, esperemos que en este caso quede acá y no persista. Hablabas vos ayer con autoridades que decían, autoridades de uno del colegio, en el que estás en la puerta ahora, que con mucho tino el director decía, estamos hablando con los colegas de la otra institución, estamos hablando con educación, con la policía, o sea, están involucrados en lo que sucedió para tratar de ponerle un freno. Sí, tal cual. Hubo reuniones entre los encargados de área de la zona del Ministerio de Educación con ambas instituciones que también están en contacto, y la preocupación latente es la circulación de algunos audios por WhatsApp en donde se escucha a jóvenes de algunas escuelas prometerse agresiones nuevamente hacia el mediodía, hacia las 11 y 50 de hoy en la Plaza Independencia. Por eso vas a ver que hay dos policías que están en la puerta del instituto, también hay otros dos policías que están al frente, y seguramente pasará lo mismo en la escuela técnica, y vamos a ver qué es lo que dice la jefatura de la regional capital, que es la que intervino ayer, porque lo curioso es que no es que nadie sabía lo que iba a pasar, sino que ya había habido una advertencia, se sabía que había jóvenes esperando a los alumnos de este instituto a la salida, y hasta hubo una llamada a la policía que vino, pero bueno, nada pudo controlar la cantidad de jóvenes y las agresiones, o sea, se desbordó la situación, más allá de que todos sabían que podría haber habido una escena como la que se vio. Bueno, Mati, en un rato vamos a seguir entonces con más información sobre esta situación.